Como decimos en el Distrito Federal, encarrerado el ratón, que chingue a su madre el gato. Así es que la mano arriba, 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 dale, dale. Paso para Los Morros, Buenavista, San Lorenzo, Manajota. Para Los Malditos Rooks, Guapis, Quique, Mungi, Miki Ba, Coco Ba, Ceci Pancho Loco, ¿Qué pasó pareja? Baila, goza, baila, goza, baila, goza. Pasa para acá, CMRP de Guaya. Para el difunto Pepe Malmoro, la banda de Clavarera, Buena Colonia Pensil. Esto se está pasando de sabor, ¿eh? Esto se está pasando de sabor, ¿eh? Sonido Cono se está pasando de veras. Paso para Aldo Leon. Para Brian Chibi. Para Charal Polimorros. Y la mano arriba. Angelitos Trece. Angelitos Trece. Y la mano arriba. Y la mano arriba. Tierra de Guidos lanza para los bandinos. Bani. Hasta para Los Neocros, El Barrio. ¿Con quién? Hasta para La Coqueta, Bani. Hermosa Lince. Hermosa Lince. A Sanricó de los Ferales. Y ese es... El sabor incontrolido. ¿De quién? Uy. Ah. ¿De quién? Pasa para La Pequeña Garitza. Con cariño de parte del Maruchas. Primoz S.H. Dale, pareja. Dale, pareja. Suétala. Barney Maniacos. Yoquimanía. Angelitas Gracie. Que suene la cumbia. Morros 166. Para sonido Kim Moncer. Para sonido McKibber. Fortaleza Trópica. Y ahora. Para sonido Viper. Con copa. Ahora ayúdeme con la mano arriba. Vaya. 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 Vaya vena. Vaya vena. Los dos amarillos. Veamos. Como monstruos? Vaya v informing ya otro. Vaya venga. Celery. para toda la raza sarlocos, panteoneros, niñas de HM, San Bartolito, Sotiglán, Manita, Baja, Baila, vamos a bailar, seca la, y regresamos, hasta 12 se ubica, seca la, para su organización es Mayessi, hermanos Máximo, Sanito Pondor, el famoso Manolito, Don Luis, la pieza número uno de Ixacuaca, Don Luis, Chicos Locos, Se llama, Para el famoso Mechones César Baila, cosa, baila, cosa, dale Organizaciones unidas, zonas unidas, astuto, borracho, locos del barrio, finanza Monroy, ahora la banda de San Bartolito de Llano, para Kevin, siempre con el más perro Para Memor Miki y la Luquimanía, ay como te extraño No, 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 no Acha para Ricky Polimorro Malditos Warriors y Bandito Tres Esquinas